Él te enseñó cómo decir, ahora insúltalo Necesita que lastimes su oído con tu voz Vos no aprendiste porque sí, ahí no hubo error El error está en camino, ahora atrápalo Vos nunca te olvidaste de esto, sábelo Nunca digas nunca di esto, ni preguntes por el resto Cada cierto fue un error Cada puto texto te abre un mundo Y gané en voz adelo, te hace ver qué frágil soy Él te enseñó cómo decir, ahora insúltalo Los espejos mal pulidos reflejarán traición El ruido que sueles oír será la solución El motor está en camino, traerá más descontrol No hay tiempo para ser prolijos, sábelo Parten cohetes para el cielo, para contener el suelo Cada cierto fue un error Cada puto texto te abre un mundo Y gané en voz adelo, te hace ver qué frágil soy Ohhhh 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 Gracias por ver el video